La coincidencia en un collar de grandes dimensiones indicaría que el conductor se besó con la modelo Macarena Alaniz Echenique, de 25 años. Las noticias sentimentales sobre Marcelo Tinelli aseguran que se lo vio a los besos con una modelo, en un boliche porteño. Y ahora, aparecieron imagen de Macarena Alaniz Echenique, la joven de 25 años, usando el mismo joyar que lució la noche que compartió con el conductor de Canta conmigo ahora. Marcelo habría sido visto en un encuentro cara a cara en la madrugada de Inc., sobre la calle Niceto Vega, con la despampanante morocha horas atrás. Luego se conocieron los primeros datos de la mujer que se dejó conquistar por el presentador de las noches del 13. La cuenta de Instagram chusmeando posteó imágenes comparando el supuesto accesorio que usó la promotora la noche en la que se besaron con Tinelli y una publicación encontrada en el perfil de redes de ella con el mismo en malla y con el mismo colgante, una cadena gruesa que cuelga un dije de destacado tamaño. Se llama Macarena Alaniz Echenique, es de San Luis, tiene unos 25 años, es profesora de educación física y hace presencias y algo de modelaje. Contaron en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, en Ciudad Magazine, sobre quién es la chica que se habría dejado enamorar por Marcelo. La chica que se besó con Tinelli se llama Macarena Alaniz Echenique, debe tener unos 25 años más o menos, es de San Luis, es muy bonita según las fotos que se vieron y que empezaron a trascender, y se dice que es una habituéa ink, que va muy seguido al famoso boliche, y que a veces hace presencias, agregaron en el programa Mañanero. Acá me agregan más cosas, es profesora de educación física y también hizo algunas cosas como modelo. Se ve que le pintó, le dieron ganas, y bueno, se dieron esos besos con Tinelli, se sumó como información, sobre Maca. Habrá que ver si Marcelo y Alaniz avanzan en una relación o sólo se trató de compartir un buen momento en horas nocturnas. Gracias por ver el video. Gracias.